Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. Siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veinte ocho de octubre de dos mil veintiuno, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia, que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto en los artículos veinticinco y veintiséis de la ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos veintiuno, fracción tercera, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veintinueve del reglamento interno que rige a este tribunal. Ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Para esta sesión funge como secretaria general de acuerdos por ministerio de ley, la secretaria relatora, doctora Liliana Alferes Castro, a quien le solicito proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrada presidenta. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, el magistrado Tomás Vargas Suárez, el secretario general Álvaro Zuno Vázquez, en funciones de magistrado por ministerio de ley, y con la presencia de usted, magistrada presidenta, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo cuatro y once de la ley orgánica del tribunal electoral. Gracias, secretaria. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Secretaria, sirva a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Sí, magistrada presidenta. ¿Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución? Sí. Se precisaron en la convocatoria respectiva, a la que se le dio debida publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Es todo lo programado para esta sesión, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. Magistrados, a su consideración, los asuntos listados en la convocatoria, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Esta votación por unanimidad se aprueba el orden del día con los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. ¿Cómo nota, magistrada presidenta? Visto lo anterior y en razón de que los cinco sesuntos programados para hoy se encuentran en la ponencia a mi cargo, le solicito al licenciado José Ángel Jiménez García que exponga la relatoria de los proyectos de resolución que someto a su consideración. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionadora especial 175 diagonal 2021 con motivo de la denuncia promovida por Morena por actos que considera contravienen las normas sobre propaganda electoral por la exposición de niñas, niños y adolescentes sin el consentimiento de los padres o tutores de ellos en contra de Juan José Franji Zadeh en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco y del partido político Movimiento Ciudadano por culpa indigilante. En el proyecto se considera que se tiene por acreditado que en imágenes difundidas en una red social Facebook del denunciado, entonces candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco aparecían de formal incidental diversos menores de edad expuestos en propaganda político electoral dentro de actos proselitistas en privado de campaña. En ese sentido, de actuaciones del expediente se advierte que no se acreditó se haya aportado el premiso correspondiente por parte de los padres o tutores de los menores concluyéndose que se acredita la infracción respecto a la vulneración al principio del interés superior de la niñez en propaganda electoral como derecho humano en las imágenes denunciadas con lo que actualiza la infracción en materia de la denuncia cuya responsabilidad es atribuible a Juan José Fran Gizade en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco y, consecuentemente, al partido político Movimiento Ciudadano por culpa invigilante. Así, atendiendo a las circunstancias particulares del caso y con fundamento en el artículo 458, párrafo 1, fracciones 1, inciso A y 3, inciso A del Código Electoral, en la consulta se propone imponer una monetización pública al ciudadano y partido político denunciado. Acorda lo anterior, sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto de cuenta, en los puntos resolutivos se propone declarar la existencia de la infracción objeto de la denuncia. Continúo. Doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio ciudadano 728 de este año en cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio ciudadano federal 987 de este año presentado por Gonzalo Moreno Arevalo, quien, por su propio derecho y ostentándose como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Somos, impugna el procedimiento disciplinario 01-2021, instaurado en su contra por el Consejo Estatal de Vigilancia y el Consejo Estatal de Nura y Justicia de dicho instituto político. En el proyecto que se pone en su consideración, al haberse revocado la sentencia dictada por este tribunal de 29 de septiembre pasado, únicamente para modificar el apartado de efectos, en cumplimiento al ordenado por Sala Regional, se propone concluir que la declaración de nulidad sostenida en la citada resolución debe cumplirse a razón de la síntesis siguiente, que la nulidad decretada debe entenderse como lisa y llana. Dejar sin efectos todas las actuaciones relacionadas al procedimiento disciplinario en materia del presente juicio, posteriores al acuerdo de 30 de noviembre de 2020 del Consejo Estatal de Vigilancia del Partido Somos. Dejar sin efectos los actos relacionados al procedimiento disciplinario en materia del presente juicio emitidos por el Consejo Estatal de Nura y Justicia del Partido Somos. Dejar sin efecto las determinaciones ordenadas en las medidas cautelares que se impusieron en el procedimiento disciplinario en materia de la presente impugnación. Vincular al Comité de Activos Estatal del Partido Somos y al Instituto Electoral Local para el debido cumplimiento de la presente resolución. Los órganos señalados del Partido Somos y al Instituto Electoral Local procedan conforme a sus atribuciones en cuanto al reconocimiento de Gonzalo Moreno Arevalo como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Somos. Que los órganos y autoridad señalada emitan los actos necesarios para el debido cumplimiento y remitan a ese tribunal las constancias en que se haga constar bajo los términos y apercibimientos indicados. Así por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta es que la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Actual del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se declara la anulidad del Acuerdo de 30 de noviembre de 2020 emitido por el Consejo Estatal de Vigilancia del Partido Somos y, en consecuencia, de todas las actuaciones posteriores al mismo, así como los actos emitidos por el Consejo Estatal de Honora y Justicia de dicho partido, relacionados con el procedimiento disciplinario 01-2021, incluida la resolución definitiva de 14 de abril de 2021. Tercero, se reconoce a Gonzalo Moreno Arevalo como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Somos. Cuarto, para efecto de que se cumpla acabadamente con lo terminado en la presente sentencia, se ordena al Consejo Estatal de Vigilancia, al Consejo Estatal de Honora y Justicia y al Comité Directivo Estatal, vinculado al juicio, todos del Partido Somos, acarten los efectos ordenados en los términos que se indican. Quinto, se notifica al Instituto Electoral Local para que acarte los efectos ordenados en la presente resolución. Continúa. Doy cuenta con el proyecto para resolver el incidente de incumplimiento de sentencia derivado del juicio ciudadano 728 de este año, promovido por Gonzalo Moreno Arevalo, quien por su propio derecho y como actor del juicio eludido, solicita el cumplimiento forzoso de la sentencia dictada por ese tribunal el pasado 29 de septiembre. En el proyecto se propone sobre ser el incidente planteado, toda vez que existe un cambio de situación jurídica de tal manera que ha quedado sin materia. Lo anterior, en virtud de que la sentencia en materia del presente incidente de incumplimiento fue revocada por la Sala Regional Guadalajara al dictar la resolución en el juicio ciudadano federal, promovido por el mismo actor, Gonzalo Moreno Arevalo, identificado como SG-JDC-987-2021. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que lo magistrado ponente propone los siguientes puntos resolutivos que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente incidente de incumplimiento de la sentencia quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se sobresee el incidente de incumplimiento de la sentencia o las razones señaladas en esta sentencia. Es la cuenta. Continúo. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 737 del presente año, presentado por un ciudadano en su carácter de militante del Partido Político Moreno, por medio del cual reclama la omisión de la Comisión Nacional de Nuestidad y Justicia de dar respuesta y trámite a la queja presentada. En el proyecto que se somete a su consideración, se actualiza la causal de sobreseguimiento prevista en el artículo 510, párrafo 1, fracción 2 del Código Electoral del Estado de Jalisco, lo anterior, ya que la responsable, al rendir su informe circunstanciado, manifestó que el 28 de septiembre emitió un acuerdo de admisión de la queja presentada por el actor, misma que fue radicada con el expediente CNHJ-JAL-2206-2021. Para acreditar lo anterior, acompañó a su informe circunstanciado copia certificada del mismo, así como de la notificación vía correo electrónico realizada por el actor, como al denunciado en la queja intrapartidista. Por lo que, con el dictado del acuerdo de admisión, surge un cambio de situación jurídica en este medio de impugnación. De tal suerte, que es improcedente al haber quedado sin materia, pues cuando se extingue el litigio por el surgimiento de una resolución o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia entra en ese supuesto y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y dictado de la sentencia, ante lo cual procede a darlo por concluido, sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de resolución. Por lo anteriormente expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto y que, por instrucciones de la magistrada ponente, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos y culturales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de esta sentencia. Segundo, se sobresee el presente juicio ciudadano por los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución. Continúo. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano identificado con la clave JDC-741-2021, formado con motivo de la interposición del juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, promovido por un ciudadano, a fin de impugnar la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena en el expediente identificado como CNHJ-JAL-2049-2021. En el presente juicio ciudadano, se propone confirmar la resolución impugnada toda vez que la queja presentada por el enjuiciante ante la autoridad responsable ya había sido materia de estudio de este órgano jurisdiccional, por lo que determinó el sobreseguimiento de la queja. Lo anterior, ya que en la sentencia recaída en el juicio ciudadano identificado como JDC-012-2020, el pleno de este órgano jurisdiccional terminó, entre otros, infundado el agravio relativo a la omisión de dejar sin efectos el acuerdo de 28 de febrero de 2020 emitido por el Comité Nacional y de la lectura integral del escrito de queja presentado la responsable, se concluye que el acto reclamado es el mismo, por lo que fue correcta la resolución emitida por la responsable dentro del expediente identificado como CNH-JAL-2049-2021, toda vez que el acto impugnado ya había sido materia de estudio por ese tribunal electoral, por lo que es conducente decretar el sobreseguimiento. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sostiene el proyecto de cuenta, es que la maestrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, la acudición y competencia del Tribunal Actual del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedaron acreditados. Segundo, se declara infundado el agravio planteado por el actor por las consideraciones expuestas en la presente resolución. Tercero, se confirma la resolución de 23 de septiembre de 2021 emitida por la Comisión Nacional de Necesidad y Justicia de Morena en el expediente CNH-JJ-JAL-JAL-2049-2021. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de resolución? Magistrada presidenta, yo le pido el favor, si me puede, conceder el uso de la voz. Adelante. Yo nada más quiero hacer una precisión. Estoy a favor de todos sus proyectos. Quiero, trato de hacer la precisión porque hay uno de ellos, el JDC 728-2021, que en su momento yo voté en contra respecto a la sentencia definitiva. Se impugnó esa sentencia definitiva, estamos en la etapa del cumplimiento de una sentencia emitida por la sala regional. Y esa sentencia, el JDC 28, que ahora nos pone a consideración ese proyecto, le digo que estoy a favor de la manera en la que cumple con la sentencia de la sala regional. Lo comparto, creo que es un tratamiento acorde a los lineamientos establecidos por la sala regional. Nada más quería precisar en el sentido de que, pues, continúo en mi postura, en atención al principio de congruencia, respecto al voto que emití en su momento, en la sentencia de fondo primigenia emitida por este pleno. Eso es todo, presidenta, le agradezco. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Si no existen intervenciones, secretaria, tome la votación nominal correspondiente, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de todos los proyectos, con la precisión antes mencionada. Gracias, secretaria. Magistrado por Ministerio de Ley, Álvaro Zuno Vázquez. A favor de los cinco proyectos. Magistrada presidenta, Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada. Registro tres votos a favor de los cinco proyectos de resolución, por lo que se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro, JDC-728-2021, incidente en ejecución de sentencia relativo al JDC-728-2021, JDC-737-2021, JDC-741-2021, y PSE-TEJ-175-2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí, magistrada presidenta, así lo registro. Gracias. Y los objetivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. ¿Cómo nota, magistrada presidenta? En consecuencia, siendo las diez horas con cuatro minutos del veinte ocho de octubre de dos mil veintiuno, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia, a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Muy buen día para todos y todas. Gracias. Buenos días, magistrada. Buenos días. Gracias a usted, magistrada presidenta. Gracias. Buen día. Buen día.